hoy vamos a ver cómo hacer la doble recarga en intel también vamos a ver cómo transferir saldo en intel como consultar saldo en intel y cómo comprar megas en intel bienvenidos al canal muy bien para comenzar vamos a ir al teclado de números aquí para consultar tu saldo simplemente apretas asterisco 105 numeral y consultas tu saldo como se puede apreciar tenemos un saldo de 4 bolivianos con 38 centavos y si quieres más detalles marcas asterisco 105 asterisco 1 numeral ahora cómo hacemos para activar nuestro nuestra doble carga en intel como se marca se marca asterisco 10 numeral dice bienvenidos a intel elige tu paquetigo o tu paquete el primero está internet 2 combos 3 estudiantes en intel 4 teleeducación 5 minutos 6 sms 7 combos full streaming y 8 a más opciones ahí vamos a marcar en más opciones que más hay el servicio vas saldo larga distancia y la última opción volver vamos a volver nuestro caso es habilitar nuestro doble carga le vamos a dar en 3 enviar dice deseas activar tu beneficio hasta las 23 con 59 del día de hoy bueno si quieres activar tu día doble carga le das 1 y si no quieres como yo le das 2 de esa manera estarías activando tu día doble carga muy bien que más ahora para transferir saldo se marca asterisco 222 numeral ahí está aquí te puedes prestar también préstamo de saldo si quieres llamar si quieres crédito para llamar marcas el 1 préstamo entel y si quieres transferir saldo a otro número de entel marcas el número 2 le colocas en enviar y aquí anotas el número al que quieres enviar el saldo nosotros vamos a enviar saldo a este número 2 ejemplo vamos a poner aquí estamos colocando nuestro ejemplo 07 muy bien colocamos en enviar bueno aquí nos va a aparecer qué cantidad quieres enviar de saldo a este número es depende de vos puedes colocar 10 puedes colocar 20 puedes colocar 2 2 bolivianos puedes colocar 15 bueno la cantidad que tú quieras simplemente apretas enviar y listo ya habrás transferido el saldo o el monto que quieres transferir al número que tú quieras muy bien con referencia a eso sería todo y el otro es como comprar megas de intel de la misma manera compramos megas marcando asterisco 10 numeral apretamos en llamar aquí elegimos la opción número 1 donde dice internet escoge tu paquete dice 1 diario 2 semanal 3 mensual 4 paquete nocturno 5 combo navegador 6 paquetes desveles y la opción otro 0 volver bueno en tu caso cualquiera que sea puedes apretar el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 o el 6 mayormente se utiliza el bueno el diario en este caso vamos a marcar el número 1 vamos a colocar en enviar bueno aquí escoges tu paquete diario cuánto quieres comprar 200 megabytes que te cuestan 2 bolivianos 350 megabytes más whatsapp por 3 bolivianos 500 megabytes más whatsapp por 4 y un gigabyte más whatsapp por 7 volviendo o sea son mil megabytes en este caso no o en la opción número 5 que es 202.5 megabytes más whatsapp por 15 bolivianos entonces sería 2500 megabytes en este caso no simplemente por 15 bolivianos muy bien esas son las opciones para comprar megabytes o gigabytes en entel ok amigos eso sería los las operaciones más importantes que se realiza en entel como comprar megabytes como prestarse crédito como transferir saldo y como consultar nuestro saldo en entel bueno amigos si les ha gustado el vídeo y si tienen alguna pregunta nos hacen llegar en el sector de los comentarios nos vemos en un próximo vídeo y y y